Estaban trabajando con contadores en uno de los locales y nosotros tuvimos una propagación hacia el segundo piso de los locales comerciales. Ahí está el mismo cuatro locales comerciales en la casa de habitación. Lo complicado que tiene es que la estructura está colapsada e imposible puede interesar el funcionamiento. Estamos trabajando de forma defensiva para no exponer a nuestros bomberos en el interior del piso. Parte inicialmente de acuerdo a la información que nos pegaba en el primer piso en una de las cortinas de las propiedades que estamos trabajando. Al parecer es una botillería que hay una cortina ahí que está trabajando. Nos comentaba el encargado de emergencias que tal vez se presume que haya sido por el trabajo con soldadura, ¿no? Sí, inicialmente es la primera hipótesis que estamos trabajando y manejando y es lo que en este minuto está el departamento técnico confirmando el ensayo. Así que ahí vamos a trabajar y todo. Este edificio de acá se ve que es antiguo, está con peligro a lo mejor de algún colapso. Está con peligro inminente del colapso y por eso no hemos podido ingresar a la estructura. Solamente estamos trabajando en la parte posterior de la emergencia y tenemos un perímetro de seguridad que no nos podemos acercar. ¿Fue de primera propagación de baquia? Sí, fue de propagación violenta hacia el segundo piso de un local comercial. La parte de arriba entiendo que es una especie de pizarra y eso terminó que se propagó muy rápido y esta estructura había sido recondicionada hace poco tiempo, entonces igual fue de rabia en la propagación. ¿Y eso también tiene que ver con esta construcción? Es material mixto y adobe también en la parte superior y la construcción de la panadería, una construcción nueva también y es la que estamos invitando que se propague. ¿Ya se puede apreciar que hay menos humo, no? Sí, está parcialmente controlado, pero el récord prolapso es el que nos complica ya que hay líneas de media tensión que nos podría complicar y que afectará a toda la gente que está alrededor. ¿Y el floreste no había tenido problemas con el agua? No, este es un sector que tiene 3 o 4 hijos al nivel sector, así que ahí fue un poco rápido trabajo. ¿Cuántas unidades están? 8 unidades y 120 de un minuto. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a todos!